Vive la música al fin del mundo El destacado pianista chileno Felipe Brown se presentará este 25 y 26 de noviembre en el Teatro Municipal José Borro de Punta Arenas Ambas funciones, programadas para las 20 horas, son de acceso gratuito Retira tu entrada en el Consejo de la Cultura y las Artes, ubicado en Pedromont 809 Invita el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Región de Magallanes y Antártica Chilena